¿En qué orden de factores pones este superclásico sabiendo que River juega la copa más importante del continente y bueno, que tiene por delante también la copa de la Liga, indudablemente, el campeonato, la copa argentina, etcétera? No, es un clásico, es muy importante y como dijo Marco recién, el que pierde queda fuera. Entonces tenemos que pensar en este partido y después se verá qué es lo que pasa el miércoles en el partido de Copa, pero nosotros estamos muy enfocados en este partido porque es el que viene y es muy importante, es un clásico y obviamente que lo queremos ganar.